... Hola, buenas noches. El número de motoristas que mueren en las carreteras españolas crece sin parar. En lo que va de año, dos de cada diez fallecidos en accidente de tráfico iban en moto. Desde la administración, casi siempre, se suele responsabilizar al conductor de los accidentes... ...pero los motoristas llevan años denunciando que las carreteras no están pensadas para ellos. Según la Dirección General de Tráfico, un 40% de los motoristas mueren por salida de la vía... ...pero las asociaciones de motoristas denuncian que para ellos una simple caída... ...puede convertirse en un accidente mortal al impactar contra un guardarraíl o una señal. Parte del problema es que España es el único país de Europa... ...en el que los responsables de tráfico dependen de un ministerio... ...y los de conservación y mantenimiento de las vías dependen de otro. Según los moteros, esta división impide desarrollar una política de seguridad en el tráfico global. Además, según su importancia, las carreteras dependen de diferentes administraciones... ...lo que implica varios interlocutores. El Estado, comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos... ...y muchos de ellos no tienen suficiente presupuesto para mantenerlas. Por eso, hoy en España, todavía tropezamos con muchos tramos de carreteras mortales. Todos conocemos a alguien, amigos, padres, hijos, gente que ha partido, que se han ido, dicen que no van a regresar a otra. Este memorial nace por la pérdida de tres personas, tres niñas, tres mujeres que amaban la vida, la libertad y a sus máquinas... ...con las que hicieron realidad un inlínico sueño, ser felices. Gracias a todos por estar aquí. En España mueren anualmente alrededor de 500 motoristas y año tras año las cifras van en aumento. Administraciones y moteros tienen puntos de vista muy diferentes a la hora de analizar las causas de esta alta siniestralidad en carretera. Veníamos circulando con la moto y al entrar en esta curva, él iba delante mía, empezamos en trazada y entonces perdió... ...la moto se fue, más o menos de adelante, perdió el control y fue a rastras por aquí. La moto impactó contra el guardarraíl, cayó ahí abajo y él pues pegó en la pata y quedó tendido aquí en este pequeño terraplenito que hay aquí. Andoni tenía 31 años y era un motero experto. Llevaba a más de 10 conduciendo una moto. Murió en la carretera a los 20 minutos del impacto con el guardarraíl antes de que llegara la ambulancia... ...y sin que sus amigos pudieran hacer nada por salvarle. Y la moto enseguida la perdí de vista, pero yo me quedé fijándome en él y iba pensando yo para mí, la pata, la pata, la pata, y vi cómo golpeó con la pata. O sea que es, la pata es, yo pienso que la pata es lo que a él le hizo su daño interno y lo que después de unos 20 minutos así fue lo que le causó la muerte. Mira, aquí ya se aprecia están los árboles del impacto de la moto y aquí tenemos la estribera. Los guardarraíles se instalaron en las carreteras españolas en los años 70 para evitar que los coches se salieran de la vía... ...pero no se tuvo en cuenta el daño que podían causar a los motoristas. Es que aquí no se aprecia una imprudencia de decir iba muy deprisa o se me ha cruzado algo... ...sino aquí lo que es es un pequeño resbalón y el impacto contra el guardarraíl. El impacto contra el guardarraíl porque como se puede apreciar tampoco hay nada exceptuando el guardarraíl... ...que pueda causar peligro para la vida de una persona. El atestado no tenemos conciencia de lo que pone. Lo que pasa es que la versión que sale en el periódico y en algunos comentarios es velocidad inadecuada... ...y por eso, por una velocidad inadecuada es el accidente. Pero la Guardia Civil no refleja nada de lo que es el guardarraíl y estamos convencidos, convencidos, convencidos... ...lo primero que la velocidad no era inadecuada y lo segundo es que si este guardarraíl o hubiera estado tapado... ...o no hubiera existido, pues no estaríamos hablando de una muerte. Si realmente somos un país rico, ¿por qué no tenemos infraestructura de país rico? ¿Por qué la carretera no se piensa tan bien para un colectivo como el motorista? Que somos el 10% de la población, no hay que olvidarlo. Somos 4 millones y medio de usuarios, que es el 10% de la población española... ...y sin embargo no hay ni una sola medida aplicada a la carretera que piense en proteger al motorista en caso de caída. La seguridad pasiva del motorista está fundamentalmente en la carretera y no está pensada para eso. Nuestro airbag que debería estar en la carretera es al contrario. Nos ponen una cuchilla en vez de ponernos un colchón donde caer. La salida de vía, según la Dirección General de Tráfico, es la causa del 40% de los accidentes mortales de motoristas. Los moteros llevan años denunciando que proteger los guardarraíles salvaría vidas... ...pero lamentan la poca sensibilidad de la administración. Tráfico insiste habitualmente en que las causas de mortalidad de los motoristas son la salida de vía. Lo que pasa es que muchas de esas muertes son salida de vía seguidas de golpe contra el guardarraíl... ...con lo cual nos sorprende ese tipo de atestado. Aquí tenéis, por ejemplo, una curva en la que puede venir un motorista y encontrarse con una trampa. Y una trampa protagonizada por las infraestructuras, por los elementos de seguridad vial. Fijaros, si el motorista desliza puede impactar contra esta señal que en absoluto absorbe el golpe. Aquí puede fallecer el motorista tranquilamente. Pero si tiene suerte y la evita, en su trayectoria se va a encontrar con el quitamiedos. Un quitamiedos que, como veis, está sin proteger tanto los postes como el espacio. Porque si aún tuviera suerte y pasara por el espacio, aún tendría otra trampa más. Es decir, si colocáramos esa señal detrás y protegiéramos el guardarraíl, posiblemente salvaríamos vidas. En estos momentos se nos están colocando en Navarra unos sistemas de protección para motoristas, SPM's como los conocemos... ...que tratan de evitar el que impactemos contra el poste vertical o el que nos colemos por debajo del guardarraíl. Es una especie de faldón de chapa que está sujetado elásticamente de manera que en caso de impacto cede... ...y al ceder nos absorbe la energía y no nos producimos tanto daño. Además de ceder, se queda deformado y doblado y no rebotamos a la carretera, que sería otro de los problemas que podríamos tener. Salir rebotados a la carretera y sufrir entonces un atropello. Proteger los guardarraíles con esta chapa cuesta 44 euros por metro. Mientras la DGT gasta 14 millones de euros anuales en publicidad, el presupuesto aprobado para proteger los guardarraíles... ...durante el 2007 no será suficiente para toda la red viaria. Están viendo que tenemos una incidencia de nada menos que el 44% de los motoristas que chocan contra una barrera de estas... ...sin embargo, no hay dinero y por más que pedimos y por más que presionamos, no hay más de 600.000 euros para este año. Y para el año que viene parece que han prometido un millón de euros. Y luego para una campaña de publicidad con resultado, digamos, cuestionable, se gastan 5. O sea, no lo podemos comprender. Aquí tenemos otro problema, ¿no? Y es que las infraestructuras dependen del Ministerio de Fomento o de los departamentos de Obras Públicas... ...de aquellas comunidades que tengan competencias y el tráfico depende del Ministerio de Interior y la Dirección General de Tráfico, ¿no? Y es curioso como tráfico nunca reconoce el papel de las infraestructuras en la siniestralidad. No entendemos por qué lo hace así. Habitualmente es verdad que están situados, los líderes de seguridad vial están situados en el entorno de la infraestructura... ...y del planeamiento de la movilidad. Pero en el caso de España está situado el liderazgo de la seguridad vial en la vertiente de la policía o del control. ¡Gracias!